El Salmo Nos dice bellamente el Salmo El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche ¿Sí? Y es como estar en medio de esta frondosidad y belleza Es el Señor que nos regala A través de la naturaleza Tanta belleza Casi que nos cobija Como dice el Salmo Él nos va guiando de una manera estupenda Nos hace falta es ver Para captar y alabar Con un corazón limpio Del Evangelio de San Mateo capítulo 11 De los versículos 25 a 30 En aquel tiempo exclamó Jesús Padre te doy gracias Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has revelado A la gente sencilla Sí Padre Así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel a quien elijo Se lo quiera revelar Vengan a mí Todos los que están cansados Y agobiados Y yo Los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Porque mi yugo Es llevadero Y mi carga Es ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invitación maravillosa Vengan a mí Los que se hayan cansados Y agobiados Hoy Cuando el estrés Pareciera golpearnos Constantemente Hoy cuando la depresión Entra como un gusanillo En manzana Hermosa Pero para desde dentro Ir poco a poco destruyendo Hoy cuando la desconfianza Un corte con Dios Con la belleza Con la verdad Donde nada es válido Donde todo está Es pero entrañablemente Un nido en el mal Cuando todo eso suceda Jesús Nos lo dice Vengan a mí Si ustedes Los que están muy bien Ya están conmigo Míralos Pero ustedes Que están dudosos Que están golpeados Vengan Y yo les daré paz Yo les aliviaré Y cuál es la llavecita Que permite entonces Darnos ese alivio Escucha bien Lo que dice Jesús Vengan A mí Y aprendan Que soy manso Y humilde de corazón Quieres vencer Todo estrés Todo malgenio Todo decaimiento Aprende a ser manso Humilde de corazón A tener una vida A tener una vida más serena A tener una vida Grande Sabiendo que así Como hay quien cuida Estas bellezas De plantas Así el Señor Cuida de nosotros Como un buen padre Nos da el mejor abono Nos da Todo lo más hermoso Para que podamos Seguir adelante Hoy precisamente La iglesia Celebra la memoria De la primera santa Colombiana Santa Laura Montoya Ella Ella sí que supo De luchas De sufrimientos Tuvo que luchar Para que le dieran Tantos permisos Para meterse a la fe A la selva Cuando a la mujer No se le permitía Casi que ni salir Del fogón de su casa Y ella va abriendo Horizontes Y ella va Adentrándose Y ella va evangelizando Y logra Que aquellos Que reciben el evangelio Aprendan a sonreír Y aprendan a sentirse Amados Y aprendan a sentir Que la sangre de Jesús Les llena Y les empapa De una vida nueva Tuvo que combatir Pero fue mansa Y humilde de corazón Por eso es un modelo Para nosotros Como evangelizadora Señor Señor te damos gracias Por Santa Laura Primera Santa Colombiana Que haya Una mayor floración Así No sean canonizados Ni canonizadas Sabemos que Hay tantos santos Y santas Que obran el bien Que llevan el bien Y a todos nosotros Bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén